Buenos días, mi nombre es Víctor Peña, vivo en Mérida, soy ingeniero, profesor universitario jubilado, no soy especialista en seguridad vial, solo soy un miembro de la sociedad civil que tuve la experiencia en educación para la seguridad vial, una experiencia que les voy a contar. Un siniestro que ocurrió en Mérida, en el cual murieron cinco jóvenes graduando, nos hizo mirar con atención esta pandemia silenciosa que ocurre todos los días. Mérida ocupaba los primeros lugares en la estadística de muerte por siniestro en el tránsito y era en algunos momentos la primera causa de muerte en el territorio merideño y eso lo logramos cambiar. Aprendimos que las causas de estos siniestros viales en un 90% son debidas a aspectos conductuales como imprudencia, acceso de velocidad, consumo de alcohol, no acatar las normas de tránsito, no quererse. Y no es la infraestructura vial la primera causa. La estrategia de nuestras fundaciones está presente en todos los escenarios que impliquen la asociación para enfrentar este problema de los siniestros viales. Se contó con la responsabilidad social de empresas como Seguros Caracas, Sun, Yi de Venezuela, Diageo y otros que nos han hecho ver que con constancia y dedicación podemos construir ciudadanía en las vías. Nadie nace ciudadano, el ciudadano se hace. Lograr que media fuera decretada ciudad piloto en educación vial fue el punto de partida para ir logrando metas cortas realizables que nos permitieron alcanzar pequeñas victorias ciudadanas. Decubrimos que el trabajo articulado es fundamental para el éxito. Nosotros logramos tener articulación a nivel de gobierno local, regional, nacional, alcaldías, gobernaciones, consejos legislativos e institutos nacionales como el INTT con el cual incluso estuvimos involucrados, ellos tienen un equipo importante en el área de educación vial y estuvimos involucrados en la reactivación de la primera escuela de motorizados que está ubicada en el Vigía. Logramos varios decretos de la alcaldía en cuanto a reglamentar las caravanas de grado, el horario de circulación de motorizados, innumerable actividad en los centros educativos, en las calles, en las intersecciones, teatro de calle, etc. Nos integramos a una red iberoamericana de seguridad vial, vimos la experiencia de otros países, colocamos material impreso, sacamos unas revistas porque lo que no se publicita no existe. Nosotros detectamos que había lo que se llama el usuario vulnerable, porque en nuestro equipo estuvo importantísima actuación lo que es el grupo de traumatología de los hospitales. Ellos nos decían, el usuario vulnerable es el que tiene como parachoque a su rodilla y hacia ese nos dedicamos, peatón, ciclista y motorizado. Recibimos muy fuerte apoyo del grupo de la red nacional de seguridad vial, ustedes, grupo que coordina Elías Santanas. Y para asegurar el éxito de este tipo de proyectos, tiene uno que ser inclusivo. Todos tenemos que ver, sin importar tendencia, el color o cualquier pensamiento, es atacar entre todos un problema tan duro como este, los siniestros viales, con la ciencia blanda por excelencia que es la educación. También descubrimos que no es solamente la educación, la receta mejor es educación y sanción. También aprendimos que si se puede evitar algo, no es asientar. En estos momentos estamos repensando nuestra labor con alguna educación adaptada a la nueva realidad. O sea, la movilidad en el país cambió drásticamente, la anomia vial existe ya en toda Venezuela y para darle continuidad a los logros que hemos obtenido, hay que utilizar nuevas estrategias adaptadas a la nueva realidad post pandemia. Ahora influye mucho el trabajo en redes con ustedes.